Hoy hicimos una visita a la represa La Concepción. Da lástima ver cómo se miran las grietas por falta de agua. Esta represa abastece lo que es Comayaguela y el sur de la capital. Es triste ver que esto está quedando como un desierto. Así se encuentran todas las colonias de Tegucigalpa, sin agua en las llaves. Si ustedes observan, es una represa que abastece bastante agua, pero se encuentra casi vacía. Solo hay un 38% de agua en esta represa La Concepción. El porcentaje es Concepción, está como al 18%, que es la que abastece más de la mitad de la ciudad. La Aurelis es pequeña, pero abastece también una porción pequeña de la ciudad, alrededor del 23%, y está un poco menos del 30%. En conclusión, entre las dos andan alrededor del 19% de la disponibilidad de agua de Tegucigalpa. Según expertos, esto es una emergencia, porque las represas están quedando sin agua para abastecer todas las colonias de Tegucigalpa y Comayaguela. Esta es la realidad que se está viviendo aquí en Tegucigalpa y Comayaguela. La sequía, las represas vacías. Hay colonias que ya no llega el agua para nada. Y eso es lo que estamos sufriendo los capitalinos. Le pedimos a Dios que nos mande lluvia, porque es lo que más necesitamos, porque no podemos estar con la escasez de este vital líquido. Para La Prensa Televisión, Denisse Alvarado. La Prensa Televisión